Si algo le faltaba a esta mujer, aparte de conductora, modelo publicitaria, bueno, de todo, este, es tejer, mirá lo que es, teje que te teje como loca, es un buen método para pasar la rabia, no? Melody, impresionante, no, que contame, contame vos, como aprendiste la técnica, mirá lo que es. Eso yo estoy haciendo simplemente una canastita para poner las cositas de mi perrita, tipo agotones, las gotitas de oído, las gotitas de los lagrimales, después hago una tapita y así pongo en el cuartito de ella. Ahí van a pedir todas las televidentes de Zaymar que ahora que te las hagas, este, lo que quieras, mi amor. Mirá lo que es, impresionante. Gracias. Gracias.